Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hola. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a empezar la clase número 3 de esta semana, que corresponde a la clase número 7. 7 del diplomado sería sección 2, ¿verdad?, para irnos ubicando. Recuerden que mañana van a estar viendo lo del tema de los laboratorios, las notas, para que puedan ustedes ahí ir actualizando la plataforma. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por la puntualidad. Vamos a ir dando inicio en lo que se terminan de incorporar los compañeros y se conectan. Voy a preparar la presentación. Denme un momentito acá para poderles compartir. Vamos a terminar de ver el uso de las redes sociales y vamos a ver estrategias TEO también. Denme un momentito para poderles compartir. Gracias. Si me escuchan cortado, me van diciendo porque me estoy tratando de conectar a mi red y aparentemente ya estoy conectada con la red que me da mayor estabilidad de conexión. Entonces, si van escuchando... Cortado, me avisan... Cortado, me avisan... Permítanme un segundito. Ayer, o no sé si antier alguien preguntó, no me acuerdo qué día fue, si ayer o antier, en el chat me parece que vi que alguien consultó con respecto a las grabaciones de la clase y no sé si le resolvieron la duda. Y si no, pues con gusto, porque yo les expliqué el primer día de clases que estas clases ustedes las pueden encontrar en el canal de YouTube oficial de la compañía con el código del curso. Ayer, por ejemplo, tuvimos la sesión, ayer fue miércoles, tuvimos la sesión número 6 y entonces para que ustedes la puedan encontrar, tienen que buscarla por código o por fecha. Por ejemplo, ayer fue 3 de mayo, o si ustedes ponen 3 de mayo en el canal de YouTube o como están públicos, de la compañía, ustedes ahí pueden ver lo que corresponden por ejemplo al curso, en este caso en marketing digital, el código que tenemos, no sé si ya se lo proporcionaron, pero es el MKT-02, guión-9, guión-PM, guión-04, guión-23, no sé si ya conocían el código. Entonces, con ese código, básicamente en el canal pueden encontrarlo, es MKT-02, guión-8, guión-9, guión-PM, guión-04, guión-23 y también por medio de mi apellido panameño, ahí pueden encontrar las clases de ustedes con su código, con mi apellido y con el número de sesión y con la fecha. Ayer, por ejemplo, les tiene que aparecer con el tema, como era la clase 6, estrategia de SEO. Con ese tema les va a aparecer, aunque la vamos a ver ahora, pero así la pueden ir buscando por sesión para los que tenían esa duda. Antes, yo no recuerdo que la subían a la plataforma, pero creo que hoy no las están subiendo, pero para los que tenían la duda, no sé si fue ayer o antes que leí esa parte en el chat, creo que fue en el WhatsApp, entonces, para que la puedan buscar en el canal, y ahí puedan ver, porque yo creo que quien estaba preguntando había sido alguien que quizás no asistió a alguna clase y estaba interesado en ver la copia, ¿verdad? De la grabación que diga. Bien, les voy a mostrar pantalla, ayer habíamos, estábamos en el uso de las redes sociales, ya voy a compartir. Permítame que no me abres. Vaya, hoy sí. Bien, acá en esta estábamos, ya hemos sueltado poquito, dijimos ayer, nos habíamos quedado en esta, en la ocho, si no me equivoco. Acá. En el tema de la implementación de nuevas redes, de nuevas tendencias en las redes sociales, que incluyeron microinfluencers, decíamos, crear piezas de contenido audiovisual, streaming e interacciones en tiempo real, y estuvimos platicando un poquito, ¿verdad?, de la importancia de estas tendencias y de que íbamos a dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, para hacer un feedback de lo visto último ayer, que ya fue bien rapidito que lo vimos, ¿verdad? Sabemos que una vez definida, decíamos ayer, la red social donde deseamos tener esa presencia digital y entendiendo bien las razones, la importancia de implementar una estrategia en redes sociales para nuestra empresa, que entonces era como el momento de conocer qué tipo de acciones debíamos llevar a cabo con esta red social que escojamos. Entonces, hablábamos de que estas tendencias podrían ser muy favorables. Y cuando decíamos de los microinfluencers, se recomendaba que si estamos comenzando con una nueva red social y que recién estamos definiendo cuál es nuestro público objetivo, que los microinfluencers podían ser, digamos, como estos aliados perfectos para impulsar nuestro perfil hacia el éxito. Decíamos que un microinfluencer no es más que un influenciador dentro del nicho al que queremos llegar y cuyo número de seguidores va desde mil hasta diez mil o más. Pero como es micro, todavía queda como en diez mil. En el contenido, promociones y eventos con estos microinfluencers podría ser bien estratégico y dar correctamente en el punto que tenemos que dar y hacer que nuestra marca se gane con esa confianza de nuevos potenciales clientes y a la vez que aumente también nuestro número de seguidores. Pero yo les decía ayer que es importante entender bien esta parte ya que microinfluencer o influencer voy a utilizar, porque a veces no es el que tiene más millones y millones de seguidores, sino realmente el que me va a dejar a mí un dato impactante, un dato relevante, un dato que sea totalmente rentable para mi empresa. Es decir, yo puedo conocer a un influencer que tiene diez millones de seguidores, pero probablemente esos diez millones, no sé, la mitad a lo mejor no sea del país y tal vez mi negocio es local, es nacional, y la otra mitad probablemente un porcentaje no sea de mi segmento de mercado y otro porcentaje sí. Entonces tengo que identificar realmente si me va a funcionar o no me va a funcionar y de qué va a depender todo esto. Dependerá también de mi actividad económica, del rubro al que yo me dedique. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que para mí fue en su momento, cuando esto sucedió en la compañía que trabajo, no sabía yo cómo reaccionar porque al principio me dio como un pesar, después me dio como frustración, después yo dije, no puede ser, o sea, yo no puedo estar dando tampoco recomendaciones de gratis de seguir a la compañía, y bueno, me causó un montón de emociones en su momento porque ahí es donde uno se da cuenta realmente que todo lo que se estudia, se lee acerca de estos contenidos es importante para los que nos interesa y la verdad no es relevante para la gente que no conoce cómo funciona esto. Y ahí es donde uno dice, bueno, por lo menos se ve que todavía hay clientes que necesitan de nuestro servicio. Yo trabajo en una compañía, en otra compañía que voy los martes, y voy los martes por la mañana y voy los jueves por las tardes, y esto es un centro de formación profesional, escuchen el nombre. O sea, el rubro económico de ellos es un centro de formación profesional, es decir, que se dedica a capacitar personas, ¿verdad? De diferentes escolaridades, en diferentes programas que son financiados por diferentes entidades, una de ellas es el INSAFOR, otra puede ser a veces USAID, otra a veces puede ser CRM, otra a veces puede ser alguna fundación como Gloria de Cris, etc. Todas estas empresas que dan financiamiento a estas personas que de repente no tienen como esos recursos económicos para poder ir a la universidad, o para poder seguir estudiando algo superior, o para poderse formar en un oficio, o bueno. Entonces la empresa tiene como las metas bien claras y los objetivos bien claros. Y como se dedican a esto, ¿verdad? Y por supuesto hay que, como hay un nivel en su momento de que tenemos que hacer promoción, se tiene que hacer publicidad para lograr como el llenado de este diferente programa, carrera, etc. Entonces un día me mandan a llamar, yo ahí no soy la mercadóloga, yo ahí fui coordinadora hace tiempo y después me pasé a ser instructora y ahora soy la facilitadora principal de ciertos programas. Pero en su momento, el año pasado, como a principios de año que estaba ya recuperándose el negocio por medio de todo lo que había dejado de trágico en la parte financiera la pandemia, viene y dicen, bueno, vamos a contratar, vamos a querer, se le ocurre la brillante idea a un coordinador nuevo que iban a poner, que iban a contratar los servicios de un microinfluencer precisamente porque necesitaban potenciar el tema de las redes sociales y al mismo tiempo lograr pues como el posicionamiento de marca que entre comillas no tenía y querían hacerlo por medio de esta estrategia de marketing para lograr que esta microinfluencer llevara como más público, ¿verdad? O sea, lo que las empresas buscan con los microinfluencers, darse a conocer, que lleven más público, hacer publicidad, hacer promoción, tener un llamado de acción, un acercamiento más con los usuarios o los clientes, etc. Entonces vienen y bueno, dicen, tuvieron esta idea y como no tenían un mercadólogo como tal, mi jefe me mandó a llamar y me dijo que si podía llegar a una reunión, que necesitaba una colaboración y algunos aportes para unas decisiones que estaban tomando. Y allá va, allá va la linda, allá bueno, le voy a ayudar al jefe porque me daba trabajo en otras áreas y bueno, le voy a llegar y llegué a la reunión. En esta reunión se me comenta que iban a contratar, que estaban pensando en contratar a una microinfluencer que era bien conocida aquí en el país, que tenía una gran fama, que tenía un gran reconocimiento y que además tenía no sé cuántos millones de seguidores, ya no eran mis 10 mil, o sea, yo creo que ya no entraban ni en los microinfluencers, ya entraban influencers según el dato numérico, que me brindaron en esa oportunidad el número de seguidores que tenía y que tenía un montón de seguidores y que eso podía hacer de que la empresa está ubicada en el centro de San Salvador, ahí en el centro histórico. Entonces que eso podía lograr, digamos, tener un acercamiento a la población a la que nosotros le servíamos y que iba a lograr un posicionamiento de marca y que iban a conocer más a la empresa y bueno, y que por ende íbamos a subir en las inscripciones, que los programas se iban a llenar más rápido, porque fíjense que son programas para personas con bajos recursos, pero aún así cuesta llenarlo. Es decir, todo es 100% financiado y aún así cuesta que la gente se inscriba. Y cuesta por varios factores, ¿verdad? Uno es el tema de la publicidad y la promoción que se está haciendo, que a lo mejor no es muy buena o no es tan amplia como se debería. Otra es que está ubicado en un lugar donde probablemente para algunos no sea fácil. Otro es que probablemente no nos conozcan, ¿verdad? Que somos una empresa que trabaja con mucho financiamiento y otra podría ser también de que precisamente no saben lo que hacemos, ¿verdad? Lo que vendemos en este caso. Entonces viene y no me pareció mala la idea, pero en el momento lo primero que yo pregunté y qué tipo de contenido. Yo no había preguntado todavía quién era la tal influencer, era una mujer. Y vengo yo y pregunto, ¿y qué tipo de contenido queriendo ser objetiva? Pero hasta ya se entiende en todo mi corazón a quién me iban a decir. Y entonces yo les digo, vaya, para ser objetiva me gustaría saber qué tipo de contenido hace este personaje para saber si el contenido que elabora va ad hoc a lo que realmente nosotros vendemos. Esto pensando en que así como es el contenido, así es la gente que la sigue, ¿verdad? Y tal vez no toda porque probablemente hay un porcentaje que lo haga por entretenimiento o por, no sé, ¿verdad? Porque el contenido que hace, ya después que supe quién era, yo dije, bueno, si alguna gente le entretiene podría ser normal, ¿verdad? Que lo sigan tal vez personas que a lo mejor son de otro nivel académico, económico, intelectual y todo, pero no necesariamente sean, digamos, simplemente les entretiene. Entonces yo dije, bueno, pero ¿cuánto porcentaje de este tipo puede ser el que esta gente realmente sea nuestro público? ¿Verdad? Eso es lo que yo me ponía a pensar. Si realmente el público que la seguía era nuestro público. Y entonces ya me dicen el nombre del personaje y es una señora que está haciendo contenido, pero literal a mí no, el contenido que ella hace a mí no me parece ni siquiera gracioso. Yo sigo a muchos comediantes y cada quien tiene gustos diferentes en cuanto a su entretenimiento y comedia. Pero en esta oportunidad a mí en lo personal esta influencia no, para mí el contenido no es relevante, no deja nada, no es interesante, no aporta nada bueno y menos al público que nosotros andamos buscando. Entonces cuando a mí me dijeron quién era, yo les dije, va, mire, desconozco la magnitud del alcance que esta persona está teniendo con los salvadoreños. He visto su contenido no porque la siga, sino porque realmente me parece un contenido que no es relevante y para mi punto de vista entra hasta en lo vulgar. Pero para el uso de los colores ahí no me voy a meter. Yo respeto la forma de entretenerse de toda la gente. Pero para lo que nosotros vendemos, le explicaba yo en esa oportunidad a mi jefe, no hay forma que este personaje nos aporte algo a la marca. Lejos de aportarnos algo positivo, nos va a generar algo negativo porque nosotros somos una empresa seria, un centro de formación profesional, que estamos buscando jóvenes bachilleres que no pueden ir a la universidad para poder llenar este programa, que estamos buscando personas de empresas para poder llenar este otro programa, la formación continua, que estamos buscando este otro tipo de personas para el HTP, para que aprendan un oficio y emprendan un negocio. Entonces yo siento que lo que nosotros hacemos, literal, lo que vendemos, lo que queremos aportar al país, no va con el contenido que hace esta persona. Entonces, si bien es cierto, todos nuestros programas son financiados, es decir, no pagan nada el participante que lo recibe, no quiere decir que no tiene requisitos, porque nosotros en ciertos programas tienen que ser bachilleres, con bachiller terminado, mayores de 18 años a 29, que quieran tener tiempo disponible para estudiar, que tengan ganas de trabajar porque lleva inserción laboral, que además de eso tengan metas de ir a la universidad más adelante. Entonces, el tipo público tiene un perfil también. En los que son para oficio, si bien es cierto, no pide una escolaridad de bachiller terminado, pero sí pide que por lo menos sepa leer y escribir la persona, porque va a recibir un curso de panadería, un curso de Excel, un curso de piñatería, de costura, de pastelería, etcétera. Y como les enseñan a hacer costos, presupuestos, necesitamos que por lo menos sepa leer, escribir, sumar y restar, ¿verdad? Y si pueden multiplicar, gracias a Dios. Entonces, el público al que nos dirigimos es para ayudar a gente que realmente no tiene como esa oportunidad económica de poder seguir estudiando, preparándose, pero que también tiene otros objetivos, ¿verdad? Para un programa que los jóvenes quieran ir a la U y para otros que se den cuenta también las personas que no logran obtener bachillerato, que hay más oportunidades. Que en el bachillerato no acaba todo, ¿verdad? Entonces, bueno. Entonces, para mí lo que vendíamos, lo que vendía el centro de formación, no iba a dos con esa influencia. Entonces, ahí es donde yo le decía al jefe, tenemos que escoger un influencer que realmente tenga una influencia en este público que nosotros andamos buscando. Y hasta el contenido que este personaje genera, hasta hace que se vea que estudiar está de más, porque cualquiera puede hacer dinero. Y ella es el vivo ejemplo de eso. Entonces, eso no es lo que queremos transmitir como negocio. Qué suerte, qué bueno, que le fue bien y todo. A ver cuánto le dura. Pero nosotros no queremos transmitir eso. Si puede tomarse este tipo de formas de trabajo como un ingreso, está bien, pero no tenemos que cerrarnos la posibilidad de hacerle entender a nuestro público qué es lo que nosotros vendemos. Entonces, al contratar una persona que no va acorde a lo que nosotros vendemos, lejos de traernos una reacción positiva, nos va a traer cosas negativas. La persona que había recomendado y que había dicho que se contratara, por supuesto, no estuvo de acuerdo conmigo. Discrepamos en varias cosas. El jefe al final no terminó contratándola, ya no se necesitó, gracias a Dios, porque se ocuparon otros medios estratégicos de publicidad y promoción, con los cuales se logró acaparar al público y llenar todos los programas que estaban disponibles en ese momento. Entonces, ya no hubo necesidad. Pero en su momento, el jefe estaba convencido de que era lo mejor, porque a su otra persona le había dicho que era lo mejor y querían que este personaje llegara a grabar adentro del centro de formación. Y realmente todo lo que ella hace a mí no me gusta como para contenido de parte de la empresa. Entonces, yo decía, no, nosotros no nos vamos a ver como una empresa seria después de andar en Ole El Salvador, en Arriba Mi Gente, en Viva La Mañana, en programas de radio como Pencho de Aida y que me digan que van a traer a esta señora a que haga publicidad aquí. No, yo no estoy de acuerdo, dije yo, y si en mi turma no estuviera, yo no la contrato y si lo único que les voy a pedir es que por lo menos mi programa ni lo mencione. Así, si la van a traer ni metan a mi programa, porque mi programa es con inserción laboral para jóvenes de 18, 29 años de bachillerato que tengan ganas de ir a la U y usted me va a traer a una persona que va a transmitir otra cosa. No, en mi programa y si ni lo mencionen, por favor déjenme fuera, yo no quiero participar y bueno, al final se logró y no, gracias a Dios, no se contrató este personaje. No estoy en contra de los influencers, sino de escoger bien al que nos conviene como marca y eso es lo que yo le decía a ellos. Tenemos que buscar una persona que influya de manera positiva en el público que nosotros buscamos. Si yo estoy buscando jóvenes de esas edades que quieren ir a la universidad, tengo que buscar un influencer que influya de manera positiva en estos jóvenes que estoy buscando yo y hay muchos, hay muchos influencers que pueden servir y le hice un par de menciones. Claro, estamos hablando de personas que como ya son profesionales en el área de la comunicación, no es que de un solo fueron influencers, TikTok, Instagram y Facebook, no. O sea, estas personas ya estudiaron algo antes y se nota en la forma hasta de expresarse y de comunicarse en los guiones que ocupan para hacer sus contenidos. No es solo agarrar un teléfono y grabar un TikTok, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que yo quería llegar con ese punto, ¿verdad? Hacerle entender eso al negocio del jefe para que se diera cuenta de la importancia que esto requiere la buena elección. Por ahí había visto yo una mano levantada, no sé, ¿quién levantó la mano? Yo, Stanley. Diga, Stanley. Hola, Sili, eso que, bueno, primero que todo ya sé quién es la persona a la que se refiere. Entonces, sí, y es muy cierto, el contenido que ustedes ofrecen como capacitaciones no quedaba con esa persona. Entonces, realmente, sí es de saber escoger porque, por ejemplo, no vamos a llevar a alguien de que se hizo famoso, digamos, por un evento, digamos, por ejemplo, hace tiempo hubo un evento de que una persona se hizo famoso cantando una canción y tomándola. Entonces, el punto es de que decimos como empresa, ah, ya traigamos a aquella persona porque se está haciendo famosa de la noche a la mañana solo para que nos dé publicidad. Es decir, de que en ese caso, ¿cómo nos deja la imagen, verdad? Porque es una empresa no serie. Entonces, hay que saber también escoger los influencers, porque en ese caso, Sili, la persona que usted menciona, veo que varias empresas la tomaron en cuenta. ¡Ay, no le creo! ¡Ay, no! Sí, varias empresas veo que la tomaron en cuenta. Entonces, realmente, sí, es como que yo, la verdad es que sí, miraba como de chistoso la empresa, ni siquiera la seguía, porque yo sí sigo la persona, seguía la persona, pero no realmente, o sea, la seguía más que todo por moda, digamos, en ocasiones son... Para ver de lo que es capaz. Exacto. Entonces, normalmente, en ocasiones uno, hay que saber también influencer, qué tipo de influencer son, porque hay ocasiones que son influencers por moda, o sea, por la tendencia en ese momento, pero después de ahí ya no se siguen escuchando, digamos. Entonces, hay que saber quién ya tiene un posicionamiento, digamos, buscar personas, páginas, como ustedes dicen. Entonces, imagínense que usted me estaba mencionando de que ya han estado en páginas y en programas de TV. Entonces, qué bueno, porque así se ganan esas personas, es que hay que saber dónde está nuestro nicho, digamos, por decirlo así, dónde está nuestro nicho. Si nuestro nicho no está, las personas de que no saben leer ni escribir, y no es en ningún momento discriminar, simplemente que nuestros programas no van de acuerdo a eso si no están apegados a lo que se está solicitando, ¿verdad? Por ejemplo, no vamos a buscar un nicho de niños, si nuestro programa no es para niños. Entonces, en ese caso, no vamos a traer, digamos, a alguien que cante cancioncitas infantiles, digamos, por decirlo así, aunque sea influencer. Entonces, no vamos a traer a alguien que cante canciones, que nos haga una canción para la empresa, inglés corporativo, y que nos traiga una canción para niños, ¿verdad? Porque realmente lo que van a pensar las personas que estamos laburando, bueno, y esta empresa, ¿qué le agarra? No son serios. Exacto. Entonces, ajá, lo que va a pasar es que las personas no van a querer capacitarse porque van a decir, a jugar vamos a ir realmente, no vamos a atender nada importante. Ese sería mi aporte. Gracias, Stanley. Es que justamente eso vamos, o sea, que vendemos. Depende de lo que vendamos, así vamos a segmentar y así es mi público y así es cómo voy a escoger, cómo voy a transmitir los mensajes, qué voy a decir y por qué medios lo voy a utilizar. Por ejemplo, estamos como que vaya, como que habláramos de una universidad que quiere, qué sé yo, lograr una descripción en su maestría de, ahí ve usted, de investigación, y que usted contrate, como dice Stanley, un personaje cómico solo porque tiene un montón de seguidores. Yo creo que zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Acá, como le digo, todos quizás tenemos algún influencer comediante porque lo seguimos solo por entretenimiento, pero no quiere decir que porque lo seguimos y entonces nos demos cuenta de todos los seguidores que tiene, ese es el que vamos a recomendar para mi negocio, ¿no? Porque realmente lo seguimos porque me da risa su contenido, porque me entretiene, porque me libera del estrés de estar pensando en el trabajo, como ver una película, una serie en Netflix, ¿verdad? Entonces, pero de eso a que yo voy a utilizarlo para que me promocione la universidad, ¿no? O sea, creo que no va a dos porque, como lo que dice Stanley, estamos buscando un público para otro, para otro servicio, ¿verdad? Beatriz, ¿quiere dar un aporte? Este, sí, solo abonando a lo que mencionó el compañero, este, la de, en el tiempo de que hubo una influencer que estaba como muy de moda, aquí en ese caso, la voy a mencionar como la Nikki, este, y estaba promocionando como hamburguesas, y estábamos en una conversación con unos compañeros y dice, ¿cómo vas a creer de que ella, que es, se ve así como bien fin, bien delgada y todo, promocionando hamburguesa, como que dándose la, la gran mordida, ¿de acuerdo? Creo yo que el influencer tiene que ir de acuerdo al producto que se está vendiendo, se está ofreciendo, ¿verdad? Porque ya ahí empezaron, y hubo una discusión entre compañeros y decía, sí, para ese anuncio queda mejor el gordo del soy así, y me dice, por lo menos, es que es de acuerdo a lo que está vendiendo, se está promocionando, de acuerdo, tiene que ser el influencer o la promoción que se debe hacer, no solo porque está de moda o los seguidores o los likes que tenga, eso me aporten. Gracias, Betriz, muy bueno, definitivamente, imagínense, imagínense, me ve bien, ni le creen que pasa comiendo ese tipo de comida, ¿vea? Tal vez si vamos a orientar la publicidad hacia el restaurante y no a un plato específico, todavía se podría hacer un guión, ¿vea? Pero bien trabajado, por lo mismo, porque obviamente el personaje solo con verlo quizás no, no, o sea, realmente no transmite que sea una persona que come, digamos, comida chatarra, grasosa, que no es saludable, porque ella se ve diferente, al contrario, se debe saludar, entonces es como que hay que ir a doc también a lo que, a lo que, a lo que somos y a lo que nos gusta, y yo no, si yo soy una persona fit y como bien saludable, no me veo haciendo promoción a la pizza hat, por decirle un ejemplo, ¿vea? Entonces, porque no va, no va a doc, ah, vea, entonces hay que tener cuidado, eh, como marcas, porque los influencers, como lo hacen algunos por dinero, eh, y solamente por dinero, y no lo hacen porque realmente sean comunicadores, hay unos que sí, sí, ¿verdad? Lo hacen por las dos cosas, son comunicadores y además les pagan, gracias a Dios, ¿vea? Entonces, pero hay otros que lo hacen solamente por dinero, sin un guión, sin, sin realmente haber estudiado de qué se trata, lo que va a transmitir, de qué se trata la empresa, qué es lo que, cuáles son las bondades o los atributos del, del producto o servicio que va a promocionar, no estudian, entonces solamente agarran un teléfono y se graban y ya, y creen que ya con eso basta, y no es así, y de ahí las empresas preguntándose por qué no vieron el retorno de inversión de esta pauta que pagamos con este influencer y no vemos como el, el retorno, ¿verdad? Por eso mismo, porque contratamos a uno que realmente no nos va a dar ese, ese retorno de inversión. Yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, del contenido que hace este niño, este influencer, el tío Frank. Este muchacho, su hablado en, en los videos es muy coloquial porque hace referencia a la parte de El Salvador y él hace mucho, él, él realmente su contenido es muy bueno para mi gusto, este sí me gusta porque tiene una, una finalidad, un objetivo que es promover el turismo en El Salvador. Entonces, eh, el turismo interno, ¿verdad? Se dar a conocer restaurantes, hoteles, playas, hostales, Airbnb, él hace mucho, mucho turismo interno y mucha invitación y mucha venta a este sector. Aunque su hablado es coloquial, no quiere decir que él hable así, o sea, realmente, digamos, que ese es como el toque que él le da a su contenido para no hacerlo tan, como noticiero, ¿verdad? Como normalmente se hace en este ruro turístico, pero tampoco lo hace burlesco, o sea, realmente lo hace, digamos, divertido, lo vamos a dejar así, divertido. Y este muchacho, eh, yo les aseguro, dicen que él es estudiado, dicen de que es maestro, de hecho. Y le creo porque, eh, la forma en la que él habla tan ordenada, de seguro es porque ha tenido una preparación, eh, a, si de momento que estudió para ser maestro es porque le gusta hablar en público, este, entonces tiene como ese timbre correcto, los tonos son adecuados, las pausas son las indicadas, eh, conoce bien cuáles son los signos de interrogación, de puntuación generales para poder hablar en público y grabar un video, y eso se nota cuando usted ve el contenido. Este muchacho estudia, ustedes creen que no estudia, ustedes creen que llega al hotel y empieza a hablar así a lo loco como de lo que ve, ¿no? Este muchacho seguramente antes que va a ir a promocionar el hotel, el hostal, la habitación, la playa o lo que vaya a hacer, la de informarse primero, ¿verdad? Con qué cuenta la habitación, cuáles son los precios, todos los atributos, todos los beneficios que le ofrecen al cliente en este, en este lugar, el menú, etcétera, 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 pero se le nota, se le nota y se nota que hay un guión para hacer ese trabajo. Entonces, este tipo de influencer, ¿quién lo contrata? Los restaurantes, los hoteles, los hostales, este, los lugares de turismo, los cafés, los lugares donde se puede ir a hacer turismo, esos son los que dicen, bueno, vamos a promocionar turismo, tenemos la plata, contratemos una influencer, me mato si van a contratar a la señora, sabiendo que hay una persona que ya hace ese tipo de contenido y que meramente se dedica a eso porque vamos a contratar a una influencer, ah, que esta tiene 10 millones, pues sí, pero esta no hace ese contenido, el que hace el contenido de turismo es este, el que tiene quizás la mitad de millones que la otra, pero a este lo sigue gente que realmente le interesa conocer el país, que realmente le interesa hacer turismo interno y no fuera de él. Entonces, a este es el que me conviene porque probablemente tendrá 2 millones y la otra tendrá 10 millones, pero estos de los 2 millones, este es el público, realmente que de verdad se interesa, de momento que lo siguen al ver que solo hace contenido de turismo es porque les interesa hacer turismo, porque de comedia o de entretenimiento tipo serie no tiene nada, realmente es informativo. Entonces, a eso es a lo que yo, a lo que quiero llegar, que entendamos como empresas, como marcas, como futuros personas que nos queremos dedicar a comercializar algo, que entendamos para qué sirve realmente. Un influencer, cómo elegirlo, es como cuando usted va a segmentar, así tiene que elegir a su influencer, al que va a ocupar para su marketing, para hacer sus estrategias. De ahí estaba la otra parte que rapidito le hablamos, que era la de crear piezas de contenido audiovisual, ¿verdad? Acompañada de, imagínense si Tío Frank saliera solo hablando de un hotel, pero no se acompañara de ninguna pieza audiovisual, tal vez su contenido no fuera tan interesante como lo es, aunque esté hablando de algo y de algo, de algún hotel bonito y con un buen guión, pero si él no ocupa, no ocupa una pieza de contenido audiovisual, a lo mejor no tendría la misma relevancia o el mismo impacto, pero como él hace todo en vivo, ¿verdad? Seguramente hace algunas tomas antes, ¿verdad? Para planear sus caminados, cuando se tira a las piscinas, hasta eso hay que tener practicado, cuántos pasos va a dar antes de tirarse a la piscina con todo y el teléfono, o si es que se tira con teléfono y no tiene un equipo atrás que lo está grabando bien para hacer las tomas. Entonces, todo esto que va acompañado de esta pieza hace que el contenido sea más relevante y más interesante y más entretenido, ¿verdad? Porque nos permite que dentro de esta pieza nosotros como usuarios nos vayamos teletransportando ahí y vayamos en ese recorrido, ¿verdad? Yo cuando veo un video de él en una playa nueva, yo siento que ando caminando ahí con él por la forma en la que él hace su contenido, ¿pero por qué? Porque está creando, está utilizando una pieza audiovisual y él, por ejemplo, hace mucho streaming que permite que los clientes hagan interacciones con él directamente en el momento que anda haciéndolos en vivo y eso también hace que su contenido sea relevante, ¿verdad? Pasamos a la siguiente parte. No sé si alguien más tenía un aporte acerca de estos influencers. ¿Me levantan las manos si hemos quedado claros ahí cómo se escogen? Ahí con el botón. Excelente. Gracias, gracias. Bien, seguimos entonces. Entonces, rapidito, ¿qué son las redes sociales? ¿Cuál es el uso de las redes sociales? ¿Para qué sirven las redes sociales? Para comunicar y para compartir, para mantener o establecer contacto, para informarse, para entretenerse, para vender y para comprar. No dice para ser ridículo ninguna, ¿verdad? Dice entretenerse. Y para entretenernos hay que tener contenido, ¿verdad? Contenido bueno. Hay comediantes, comediantes, unos más buenos que otros, unos no tan buenos, pero ahí están. ¿Cuáles son las características de las redes sociales? Están formadas por una comunidad virtual. Son comunidades masivas que se extienden a lo largo del planeta. Pueden ser utilizadas desde la computadora, desde las tablets o dispositivos móviles. Son de acceso gratuito, aunque muchas de ellas ofrecen mayores funcionalidades a cambio de un pago mensual o anual, cuando de marketing se trata. Brindan información en tiempo real y permiten a cada usuario crear un perfil dentro de la red. De ahí vamos a ver algunas ventajas de las redes sociales. Son inmediatas, son masivas, acortan distancias, aumentan la visibilidad de las marcas y funcionan como un canal de aprendizaje. Permiten compartir información y brindar oportunidades laborales. Miren ahora, hasta en lo laboral funciona. Las redes sociales, fíjense, tienen toda esta serie de ventajas o beneficios y esto ha permitido que se consoliden como uno de los protagonistas indiscutidos dentro de los sitios web. Son tan inmediatas. Funcionan en tiempo real la información, los videos, las imágenes y las opiniones que se comparten en estas redes suelen hacerse públicas y pueden ser conocidas por cualquier usuario de la red. En casi cualquier punto del globo de manera inmediata, en cualquier punto del mundo. En algunas plataformas como Twitter, por ejemplo, los acontecimientos sociales, los culturales, los políticos, los económicos de la zona o mundiales incluso, son conocidos por todos los usuarios de manera instantánea porque la plataforma así es de bondadosa y así lo permite. Son tan masivas que han derribado barreras culturales y llegan a una gran porción de la población. Por eso es que dice que acortan distancia, ¿verdad? Porque permite comunicarse con amigos, con familiares y cualquier usuario de la red sin sin importar la distancia geográfica. Por ende, que se aumenta la visibilidad de las marcas, ¿verdad? Entonces, en los últimos años, la publicidad y la creación de perfiles corporativos y de marcas han hecho, fíjense de las redes sociales, un nuevo mercado. Permiten conectar compradores y vendedores de todas las partes del mundo y facilitan a sí mismos la atención al cliente. Entonces, funcionan como un canal de aprendizaje porque tiene entretenimiento, tiene información. Entonces, funcionan como medios para viralizar, perdón, determinada información según el contenido en el que estemos interesados como usuarios. Así vamos a aprender a entretenernos y a informarnos. Nos permite, dice, también compartir información, dice acá en la pantalla. Permite compartir archivos de manera instantánea, sencilla, documentos, música, fotografía, videos, etc. Y brinda, por ende, también muchas oportunidades laborales. Yo no sé si ustedes saben, pero existen redes que permiten dar a conocer el perfil laboral de los usuarios. Una de ellas es LinkedIn y se crearon con ese objetivo específico específico de formar comunidades de profesionales. Se imaginan un influencer como la señora que estamos hablando en LinkedIn, haciendo publicidad, ¿no verdad? De unas plazas vacantes, no va, no va, ni el tío Fran va ahí, pues vaya, a menos que subieran, no sé, vacantes para sitios turísticos, pero habría que ver cómo se hace el John. Pero de ahí está como complicado porque el objetivo específico de formar estas comunidades de profesionales. Ahí las empresas crean perfiles desde lo que se ofrecen oportunidades laborales a las que los usuarios estén interesados para aplicar. Entonces, conociendo todas estas ventajas, realmente las redes sociales son súper bondadosas y hay que saber utilizarlas así, en el momento oportuno, en el tiempo correcto, con la empresa que se debe, con el mensaje que se quiere transmitir, ¿verdad? De manera oportuna, pero siempre bien estudiado, bien establecido, bien escrito, cuidar nuestra línea gráfica, redacción, ortografía, etcétera. Voy, con esto terminamos este contenido. Creo que no les he pasado la presentación, ¿verdad? Entonces, ya se la voy a pasar y ahorita vamos a ver, en estos minutos que todavía tenemos, vamos a ver un poco sobre las estrategias de SEO. Ya les voy a compartir la pantalla. Me gustaría compartirles en este momento, quiero ver la presentación, para que no se me vaya a olvidar, la que acabamos de terminar. Acuérdense que les pusieron en la plataforma que mañana les van a estar revisando las notas para los que no han hecho todavía su laboratorio, se apresuren ahí con eso. La presentación que les voy a compartir en este momento es la número 5, el uso de las redes sociales. Ahí está. Ahí ya pueden confirmar de recibido. Les voy a tomar asistencia quizás ahorita, antes de que pasemos al tema. Me dicen presente cuando escuchen su nombre. Espérenme, espérenme, que se me trago aquí la pantalla. Dios mío. Ahorita. Hay unos que ya completaron, dice aquí, sus laboratorios. Hoy estamos en fecha 4 de mayo. Bien. Ana Beatriz Díaz Quintanilla. Presente. Ana Jocelyn Mengíbar. Presente. Andrea Alejandra Elías. Presente. Brenda Esmeralda Amaya. Presente. Dilcia Hortencia Chica. Presente. Edgar Amilcar Pérez. Presente, licenciada. Eduardo Enrique Alvarado. Presente, licenciada. Fátima Guadalupe Díaz. Presente, licenciada. Ibania Deciré Cruz. Ibania Deciré Cruz. Luis Fernando Corvera. María José Solís. Presente. Luis Fernando Corvera. Marvin Alexander Trejo. Presente, licenciada. Presente, licenciada. Melisa Guadalupe Merino. Presente, licenciada. Melvin Obed Barrera. Presente, licenciada. Presente, licenciada. Noemí Antonia Orellana. Presente, licenciada. Yo tengo un gran calor, niños. Rebeca Estefany Ortiz. Walter Stanley Hernández. Presente, licenciada. Wilfredo Hernández Vázquez. Presente, licenciada. Y William Alexander Meléndez. Sí, están casi todos. Excelente. Listo. Voy a compartir nuevamente. Pantalla. Estrategia SEO. Primero vamos a comenzar conceptualizando qué es SEO. Pues significa optimización para motores de búsqueda. El SEO son un conjunto de técnicas que ayudan a una página web a posicionarse de forma natural, o sea, orgánica. No pagando. En los primeros resultados, por ejemplo, por supuesto, de la búsqueda que se realizan en los motores de búsqueda como Google. O sea, en otras palabras, para posicionarse bien, la página web debe satisfacer todo lo que los buscadores como Google espera de ella. Si nosotros nos posicionamos bien en Google, Google nos va a ver importantes. Y como Google siempre quiere ofrecer la mejor experiencia posible a sus usuarios, solo muestra en los resultados la mejor información que hay disponible. En esencia, el SEO no es más que un proceso, digámoslo así, que permite a los buscadores identificar la mejor información que hay disponible en internet para una búsqueda determinada. Ahora, ¿cómo funcionan entonces? Sería otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo funcionan los motores de búsqueda? Entonces, aquí, bueno, para que quede más claro, ¿verdad? El SEO consiste básicamente en complacer a estos motores de búsqueda. Pero, ¿cómo funcionan? ¿Cómo sabemos lo que contienen, o más bien, cómo saben lo que realmente contiene una página web de una empresa, por ejemplo? Entonces, los motores de búsqueda usan como estos robots que rastrean las páginas web para conocer su contenido. Cuando, digamos que reúnen suficiente información sobre ellas, las indexan, o sea, las conectan, las enlazan, es decir, que las registran, ¿verdad? De esta manera, cuando un usuario hace una búsqueda, el algoritmo del motor le ofrece la información indexada que con mayor exactitud responda a su búsqueda, ¿verdad? También cabe mencionar que Google no revela los detalles del funcionamiento de su algoritmo. Por lo que es imposible saber con precisión qué factores tiene en cuenta para posicionar una página web. Entonces, acá, básicamente, tendríamos que saber, aquí les voy a mostrar otra lámina, para que sigamos viendo un poquito más acerca del SEO y entendamos cómo funciona. Está el SEO on page y el SEO off page. Estos ambos tienen, digamos, algunas cosas, bueno, aquí las vamos a ver en pantalla. Dice que la SEO on page, todas las estrategias que aplican es a la página web. Ejemplo, el diseño, el texto, la metadata que usan y el alt text, ya vamos a ver uno por uno. Y el SEO off page es todas las prácticas que desarrollamos fuera de la página web. Ejemplo, dice que son los enlaces externos, publicaciones en redes sociales, otros métodos también promocionales. Entonces, perdón, ¿qué me están escribiendo aquí? Ah, ok, William, ya le pongo la asistencia. Sí lo dije, fue el último, vamos. Ya lo voy a poner. El SEO off page, al ser las técnicas, digamos, que se pueden aplicar dentro del propio sitio web, desde el diseño del texto y hasta los metadatos y los alt text, que son los textos alternativos y otros. Entonces, eso quiere decir que el off page es todo lo contrario, como lo dice la lámina, porque se refiere a todas estas estrategias que se pueden llevar a cabo, pero fuera de la página web, para mejorar el posicionamiento y eso incluye, por supuesto, todo lo que dice aquí como ejemplo, los enlaces externos, las publicaciones en las redes sociales y otros métodos que sirven para promocionar una página web. Entonces, ambas técnicas son esenciales, ninguna es más importante que la otra, ni menos importante que la otra. Son esenciales para generar tráfico hacia nuestra página web y también para indicarle a Google que nuestro sitio no es donde nadie, sino que trabajamos duro para que Google entienda que nuestra página es importante y que nuestro contenido interesa a la gente y conseguiremos que la página, digamos, conseguir que las páginas del sitio web realmente se posicionen bien y que realmente generen más tráfico web. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, para eso también hay otras estrategias que vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo se aplica el SEO? ¿Cuáles serían estas técnicas SEO? Hay que buscar como estas palabras claves que son conocidas como los Keywords, que también lo vamos a ver más adelante, y también se vuelve a potenciar en Inbound Marketing, por eso les hago mención de que se inscriban en ese curso. Busca palabras claves conocidas como los Keywords, optimización móvil, velocidad de carga, autoridad, enlaces externos, enlaces internos, metadatos y los ITEX. Entonces, aunque pueda parecer obvio, es importante dejar como patente que el primer paso en todas las estrategias SEO exitosas es crear una página web que sea formidable, espectacular, fantástica. Entre otras cosas, por ejemplo, debemos garantizar que la página web también sea fácil de navegar, amigable al público, al usuario, que proporciona una magnífica experiencia de nuestros clientes y que transmita con claridad todo nuestro contenido. Miren, si nosotros hacemos esto, tendremos ganado mucho terreno para proporcionar una excelente respuesta de búsqueda a los usuarios. Sin embargo, el SEO es mucho más que diseñar una página web de aspecto, digamos, profesional. Digamos que algunas de las técnicas SEO, por eso es que se tienen que tomar en cuenta, como las que ven en pantalla, ¿verdad? No de nada sirve tener una página bien bonita si no buscamos como las palabras claves que vamos a utilizar para que nos encuentren en los buscadores. Entonces, vamos a ver cada una de ellas para que entendamos por qué es importante tener estas técnicas y no solo que la página se vea linda y amigable, sino que tenemos que tener todas estas técnicas a la mano y aplicarlas. Entonces, hablemos de la número uno, buscar las palabras claves. Miren, aunque no estamos extensos, digamos, de controversias y podríamos decir que una de las técnicas para entender y aplicar el SEO es hacer como es investigación también previa de las palabras claves más que más no pueden funcionar. Se trata de encontrar todas estas palabras más adecuadas para usar en nuestra página de nuestro sitio web. Con esta investigación y la ayuda de herramientas específicas, entonces podemos entender cómo buscan las personas de todo el mundo cosas relacionadas con nuestro producto o servicio. Elegir las palabras adecuadas en nuestra página web puede influir enormemente en el volumen del tráfico web que reciba nuestra página. Por ejemplo, supongamos que tenemos, qué sé yo, una venta de, qué le ponemos, zapatos o flores o lo que usted quiera vender. Entonces, lo más normal sería que llamemos nuestra página web como una tienda de zapatos o tienda de flores, tienda de flores, perlita y tienda de zapatos, salita, como le quiera poner. Entonces, podría ser que el nombre se oiga bien bonito y que ahí lleve algunas palabras claves. Sin embargo, una sencilla investigación de palabras claves nos va a revelar que tienda de flores probablemente ya tenga un volumen de búsqueda de dos mil personas al mes. Pero probablemente si ocupamos otra palabra y por qué y por qué probablemente como es muy común no nos convenga porque como es bien común y probablemente hay floresterías que sí pagan y no es se o sino que se nosotros vamos a salir bien abajo. ¿Verdad? Y arriba de los buscadores van a salir los que están pagando y los que están utilizando otras palabras claves, menos comunes. Entonces, probablemente nos convenga usar otra. Pero qué pasa que si ponemos, por ejemplo, floristería. Floristería a lo mejor tenga 30 mil búsquedas. Entonces, bueno, ahí hay más. Aunque aparezcamos abajo, pero hay más búsquedas. Entonces, quizás nos convendría. Y ahí vamos bien. Por tanto, hay que usar como en la página web la palabra, digamos, que tenga más búsquedas porque eso quiere decir que esa es la palabra clave. ¿Ya? En lugar de tienda de flores, tal vez pone floristería y el nombre de la floristería. Entonces, ya le indica a Google que nuestra página es lo que la gente está buscando porque tiene más buscadores. ¿Verdad? O sea, la gente escribe más floristería que flores, por decirle algo. ¿Ya? O sea, en Google aparece y podemos encontrar casi todo, casi, casi todo. Pero, por ejemplo, vaya, ahora yo necesitaba, fíjense, urgentemente comprar una cosa que se llama punzón. El punzón es como un lápiz que tiene una punta de metal que lo venden en las librerías. Entonces, era urgente. Yo salí a las cinco del trabajo y cuando mi esposa me llegó a traer y me dijo, mira, necesitamos un punzón y cartulina. Y yo, o sea, a las cinco, no puede ser, era por la tarea de la niña, pero hoy los dos tuvimos trabajo fuera. Entonces, anduvimos fuera todo el día. Yo me acordaba que cartulina sí tenía en la casa, pero el tal punzón, ayer le habían dejado una tarea bien parecida a mi hija y nos tocó hacerlo con una tachuela. Se trata de hacer hoyitos en algunos contornos de algunas figuras que le ponen en el gimnasio. Entonces, bueno, le dije yo, hay que pasar una librería, pasemos. Allá a la Marcela, pasemos, le dije yo, esa queda cerca de la casa. No, 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 ya no, porque si llegamos hasta ahí y no hay, ya no hay dónde ir, o sea, tendríamos que bajar a tráfico, buscar otro y bla, bla. Y fue como, ay, ¿a dónde voy a encontrar el número? Porque tenían una pereza y ya no, ande pues, y me metí a Google. Y fíjense cómo aquí uno se puede dar cuenta cuando una empresa no hace CEN y no hace CEU. Yo me meto y pongo, para mí, o sea, como yo andaba buscando una librería, para mí la palabra clave para encontrar lo que busco es la palabra librería. Entonces, probablemente para la librería también sea una palabra clave y por ser una palabra clave muy, muy buscada, puede ser que tenga muchas búsquedas, ¿verdad? Entonces, vengo yo y pongo librería, pero puse de un solo librería Marcela. Ay, no le puedo explicar todo lo que me salió. Porque puse un nombre propio, ¿verdad? Entonces, obviamente me aparecía como en los primeros buscadores, pero a lo mejor, digamos, si pagan o si realmente están usando una palabra clave, pero como yo había puesto Marcela, esa fue la que hizo que apareciera en los primeros lugares. Y si hubiera puesto librería, probablemente me hubieran aparecido todas las que pagan el CEN y no específicamente ella. Pero como puse ese nombre propio, me apareció de una vez, pero no me apareció lo que yo quería. O sea, no me apareció el teléfono, no me aparecía nada así que me pudiera ayudar y me parece extraño, pero ahí es donde usted se da cuenta que no es, no está siendo bien utilizado, que sí es orgánico, es decir, es gratis lo que están haciendo. No están pagando, pero no lo están explotando como se debe porque no están completando los datos. No habían teléfonos, de ninguna sucursal había teléfonos. Ah, bueno, cómo no, de una me salí y no contestaban. Entonces vine yo, bueno, qué raro, después entendí por qué no y me pareció totalmente peor todavía porque me metí al Facebook y en el Facebook volví a poner las palabras claves en el buscador y puse librería Marcela. Y ya me sale, ¿verdad? Farmacia, Rafael, creo que se llama, que son una sola empresa y librería Marcela. Y justo me meto, fíjense, obviamente había puesto dos palabras claves, por eso me apareció rápido, porque había puesto librería y había puesto el nombre de la librería y me aparece rápido y me meto de una vez y resulta que tienen call center. ¿Cómo va a creer usted que en Google no va a salir el número de teléfono del call center teniendo esa herramienta? Tienen call center y entonces pingo yo, qué raro que en Google no salga, pero ahí es donde uno se da cuenta realmente cómo están utilizando ese buscador. Y están utilizando mejor el Facebook. Entonces ya, bueno, me metí, hablé y me contestaron el call center y miren, menos mal, porque no había el punzón. Así que después le llamé a la librería de la Colonia y no me van a creer que ahí sí tenía. Aquí en la Bernal hay una que se llama Tracitos y ahí tenía el WhatsApp yo porque ya he impreso tareas ahí y me acordé, pero nunca me imaginé que esa librería sí iba a tener, por eso no fui mi primera opción, porque era bien chiquita la librería. Y llamé al WhatsApp de un solo y me dijeron, sí, sí tenemos, véngalo a traer, vale tanto. Y lo llegué a traer. Entonces ahí es donde usted también, ¿verdad? Ve cómo o potencian o ocupan las herramientas las empresas, ¿verdad? Para esta empresa que es bien grande, imagínense teniendo call center, Facebook y los mejores buscadores y no tenían el tal punzón y en esa chiquitita encontré el pola de ese, el lápiz. Y me dijeron hasta el concepto, en ninguna sala de ventas hay, me dijeron. Imagínense, entonces eso no puede ser un producto tan básico para una librería, porque por ejemplo las parvularias los ocupan mucho, las parvularias ocupan mucho esa herramienta. Entonces ahí es donde usted se da cuenta cuáles son sus fuentes también. Y en la otra con el WhatsApp Business, mire, rapidito me vendieron. Llegué y compré y hasta compré otra cosa más ahí porque no estábamos para pegar la tucha esa tarea. Entonces al final los buscadores de la, son de verdad importante tener como esas palabras claves que nos ayuden a nosotros como institución a aparecer en estos, en estos buscadores porque nos van a generar como más tráfico. Por eso le pongo el ejemplo de las palabras que usé, que se usan en floristería, zapatería, librería, ¿verdad? Hay que, hay que, hay que usar bien nuestra página web y poner las palabras correctas en los buscadores o en, en, incluso para que salgamos en las primeras filas, digamos que hay que hacer investigaciones, ¿verdad? De estas palabras claves. Si continuamos con estos mismos ejemplos, por ejemplo, podemos comprobar que las páginas de resultados para estos términos están, digamos, siendo dominadas por grandes marcas también. Por eso es que alguna, probablemente si hubiera buscado en Google, ya vamos a terminar, si hubiera buscado en Google la librería de aquí de la colonia, no me hubiera parecido. Probablemente, no sé, no he probado, pero se llama librería Tracito. Ya voy a probar a ver si sale. Entonces, pero la esta que les digo que es bien grande, esta sí aparecía, ¿verdad? Y como la busqué con nombre propio, aparecía. Entonces, estas grandes marcas dominan y las pequeñitas, digamos, a veces no pueden competir por eso. Por lo tanto, tendríamos que enfocarnos más en una ubicación geográfica, ¿verdad? SEO local para que también podamos aparecer. El SEO local podría ser que, digamos, esta librería Tracito ponga en, ahí, para anunciarse, librería Tracito, la Bernal. Y si ya lo hago local, yo así librería cerca de la Bernal, porque yo vivo por aquí y me va a aparecer, porque está haciendo SEO local, está poniéndola, digamos, como la palabra clave de la colonia, el nombre de la colonia. Entonces, eso también nos puede ayudar y llegar al nicho de mercado local. Incluir esta información en nuestro sitio web nos estará indicando, o más bien, le estará indicando a Google que su tienda es una tienda seria, ¿verdad? Y que es una buena opción para la gente que busca, digamos, lo que esta tienda ofrece en el área local. Nos vamos a quedar hasta aquí por temas de tiempo y mañana vamos a seguir con la optimización móvil, vamos a ver un poco la velocidad de carga, la autoridad también, los enlaces externos, vamos a trabajar los enlaces internos y vamos a ver también los metadatos y los alt text. Y ahí estaríamos terminando esta parte de estrategia SEM y ya después nos estaríamos pasando contenido nuevo en donde vamos a estudiar el email marketing mañana, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta aquí, pasen feliz noche, les agradezco su puntualidad y sus participaciones. No olviden hacer el laboratorio, por favor, para que mañana no nos vayan a estar regañando. Nos vemos mañana a las 8 y cualquier consulta o duda me la hacen llegar por el grupo de WhatsApp y ya les voy a pasar la presentación esta que estamos viendo de la estrategia SEM para los que quieren adelantar un poquito con la lectura, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas o algo que quieran decir? Bien, entonces nos quedamos hasta aquí. Hola. Disculpe, ¿será que puede reenviar el link de WhatsApp? Porque yo la verdad es que lo perdí y no me había unido y se me había pasado con las cosas del trabajo. Espérenme, lo voy a mandar por aquí, pero déjenme buscarlo. Gracias. Aquí se lo voy a, déjenme decir lo encuentro. Déjenme ver si estoy dando otra cuenta ahorita. Licenciada. ¿Amanda? Sí, yo me uní ya tarde también, pero tenía bastante trabajo y ya cuando venía manejando y venía tratando de escuchar, aunque tenía mala recepción de señal, pero por lo menos escuché lo último. Ok. Yo creo, espérenme, pero sí me alcanzaron a contestar la asistencia. Sí, me dijo, yo escuché a Wilfredo Hernández y dije, presente. Sí, ahí está. Ah, pues sí, yo le puse aquí ya, solo William, me faltaba que ya se lo puse. Bien, pero ¿tiene alguna duda, Wilfredo? Fíjese que, bueno, quizás tendría que leer un poco, voy a leer la presentación suya. Tenía algunas, bueno, en el carro venía pensando de algunas cuestiones, pero quizás no sé si tocarlas mañana mejor, pero quiero leer un poquito las diapositivas. Ah, vaya, entonces ¿sabe qué voy a hacer? Le voy a compartir ahorita en el WhatsApp esta que, bueno, la de la uso de las redes sociales, ya la compartí, ya está ahí completa. Sí, correcto. Le voy a compartir ahorita la que hemos empezado de las estrategias SEO ahorita, para que puedan adelantar un poquito de lectura y lo vemos mañana. Ahí está, ya se lo compartí. Gracias. Bien, bien, entonces nos quedamos hasta aquí. Pasen feliz noche todos, descansen, nos vemos mañana. Ahí está el enlace del grupo de WhatsApp para que se unan y puedan ver ahí el material. Se cuidan. Feliz noche. Muchas gracias, Luis. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Gracias.